Un equipo de Visión 7 recorrió en Cochabamba, Bolivia, una feria muy similar a la salada que existe aquí en nuestro país, se llama La Cancha, vamos a conocerla. Ubicada en el centro del altiplano boliviano, en la parte sur de Cochabamba, La Cancha es el mercado central para toda Bolivia. Las camionetas viajan desde todas las regiones del país para comprar frutas y verduras que se venderán en cada feria de cada localidad boliviana. Es considerada esta una de las ferias más grandes de Sudamérica, ¿es cierto eso? Sí, aproximadamente sí estamos así más o menos porque San Antonio, Cuanto La Pampa y Mercado La Paz somos la atracción más que todo aquí de los turistas porque aquí tenemos nuestra galería artesanal en Callasta y los de los charangos también que tenemos. La Cancha es un fenómeno sociocultural considerado como el mayor centro de negocios a cielo abierto de toda Sudamérica. ¿Cómo se manejan? ¿Qué organización tienen ustedes? Nosotros, por ejemplo, somos una organización de aquí, la Asociación San Antonio, porque cada sector tiene su asociación. Entonces, mediante eso se maneja, como lo puedo decir, sectorialmente. Pero cada uno tiene su puesto y su gremio. Similar a nuestra salada, en esta feria se puede encontrar absolutamente de todo. Desplorijamente organizada, cada producto tiene un sector que puede ocupar varias cuadras. Aunque no hay cifras oficiales, los cálculos hablan de 40.000 puestos y 1.800 productos diferentes. Más que todo visitan aquí a las tazanías, que son personas del exterior, del interior, llegan personas así del extranjero. ¿Cuántas personas trabajan acá? Acá aproximadamente trabajamos unos 1.200, así aproximadamente. ¿Cuánto hace que existe la cancha? Yo ni le puedo decir cuánto, porque antes que yo nacía ya había la cancha también, creo. Entonces, ya saben, tenían que decir mis antepasados, mis abuelitos.